Y aquí una de las tabletas más llamativas del 2014, se trata de la Xperia Z2 Tablet, un acierto en cuanto a construcción por parte de Sony, demostrando su repunte en dispositivos inteligentes móviles. Esta máquina se dice llamar la tableta impermeable más plana y ligera del mundo, y sí, podríamos decir que le hace honores al nombre teniendo en mente de primera que solo pesa 439 gramos y cuenta con un grosor de 6,4 milímetros. Esto se complementa de un look and feel notable, que viniendo en blanco o negro, entrega elegancia y buen agarre al contar con una parte trasera completamente lisa con textura gomosa. La Xperia Z2 Tablet además es un equipo que resiste al agua y el polvo, tanto así que con solo corroborar que las tapas de USB y micro SIM con micro SD estén cubiertas correctamente, puede sumergir el equipo hasta 1.5 metros de profundidad con un máximo de 30 minutos. Por otra parte, Xperia Z2 Tablet es una máquina poderosa, contando con un chipset Qualcomm Snapdragon 801 de 4 núcleos corriendo a 2,3 GHz, además de contar con 3 GB de memoria RAM, incluyendo almacenamiento de 16 GB con una opción de expandirse a través de tarjeta micro SD de hasta 64 GB. Su pantalla 10.1 pulgadas con resolución de 1920 x 1200 píxeles, incluyendo el reconocido motor de imagen X-Reality para móviles. Todo esto sumado a sus 16 millones de colores hacen de una pantalla nítida, pero quizás no con tanto brillo a diferencias de otras máquinas del mercado. El excesivo reflejo que genera el vidrio juega en contra con los bajos lúmenes que proyecta. En cuanto a conectividad, vienen versiones Wi-Fi y 4G, según el mercado donde se comercialice. Incluye Wi-Fi, conectividad DNLA, Bluetooth 4.0, NFC para transferir información o conversar con otros gadgets y a través de su USB 2.0 la opción de conectarlo a un televisor de forma alámbrica con MHL 3.0. La Xperia Z2 Tablet cuenta con una cámara de 8 megapíxeles que no sobresale, pero cumple perfectamente. Su calidad no es la mejor, ni mucho menos utilizando el zoom digital, pero se agradece la variada cantidad de efectos y animaciones en realidad aumentada que entregan una entretenida experiencia tanto para imágenes estáticas y video. En este último punto, algo poderoso en la cámara de la tableta es su estabilizador de imagen. Como otros productos de la compañía, esta tableta incluye un control remoto para manejar tus distintos dispositivos como Home Center, equipos de música, televisores, entre otros. En ese aspecto, a Sony le falta incluir solo la programación al igual como lo hace Samsung Compil en sus equipos. En definitiva, Xperia Z2 Tablet es una muy buena alternativa a Android como tableta y más allá de destacar por sus servicios y software, el diseño y obviando el feo botón redondo de encendido y apagado hace experimentar con una máquina liviana que cuenta con un buen tamaño y que sin duda cumple con su misión de entregar contenido de entretenimiento en buena calidad de imagen y sonido.